Hola, ¿tienes un minuto? Ella es Alexia Erms, gran especialista en marca personal, fue del grupo fundador de Soy Mi Marca durante algunos años, también especialista en reputación digital de personas famosas. Y es que este es el tema del que hablamos hoy, de personal branding para gestionar la fama. Es cierto que fama tiene una doble excepción, todos tenemos fama de algo, pero aquí vamos a centrarnos un poco más en aquellas personas que han logrado, por la razón que sea, para grandes comunidades y sobre todo sostenerlas en el tiempo. A esos les podemos llamar famosos, famosas, celebrities, lo que queráis. Alexia nos va a contar un poco cómo se debe gestionar esa fama, ya no solo en el día a día, en las redes sociales, en la comunicación del día a día, sino también en términos de personal branding, hemos de mirar hacia el futuro, es decir, cómo esas personas pueden aprovechar ese momento de gloria para poder labrarse algo que a futuro les pueda funcionar muy bien. Eso lo hemos visto en algunos casos en temas de deportistas que han creado una fundación, pero también se puede dar para otras profesiones que no tienen esa fama tan efímera como los deportistas, como puedan ser escritores, como puedan ser fotógrafos, como puedan ser artistas de cualquier otro cuño. Bien, os dejo hasta la semana que viene, aquí rodeado de este verde.